Hola y bienvenidos, bueno, os voy a enseñar todo lo que vais a necesitar para comenzar en el mundo de crochet Yo tengo este paquetito, lo tengo desde hace muchísimos años, como veis es precioso, mirad estos búhos todo colorido, perfecto Voy a intentar encontrar un paquetito así porque este tiene todo lo que vais a necesitar dentro Pero no estoy muy segura si este sigue disponible o tendré que encontrar otro, os lo voy a dejar en la cajita de descripciones Como veis aquí lo que tenemos disponible son una gran variedad de agujas, tenemos dos estilos diferentes de agujas Es una de las cosas más importantes que vais a necesitar, pero vamos a ver dos tipos de agujas Las primeras tienen una silicona en la parte inferior y en la parte superior tienen el metal donde vais a trabajar vuestra lana La silicona es muy cómoda, son un poquito pesadas estas agujas, pero a la hora de sujetar, a la hora de sentiros cómodos cuando trabajéis están muy bien Todo va a depender también de cómo sujetéis vuestra aguja, os voy a enseñar en otro vídeo las dos maneras que podéis sujetar la aguja mientras que trabajáis Y de ahí va a depender el tipo de aguja que queráis utilizar En el paquete también las tenemos de metal, como veis estas son muy parecidas a las de silicona, pesan muchísimo menos Por lo cual a la hora de acostumbraros a trabajar es mucho mejor y sobre todo si vais a hacer un trabajo un poco pesado El otro tipo de agujas que tengo para enseñaros son las de madera Estas de madera es un paquete que compré y tienen esta silicona en la parte inferior, viene muy bien cuando tienes que poner proyectos y separarlos y demás Y tengo que decir que las he utilizado poco o nada, pero son buenas, sobre todo porque en este paquete viene una gran variedad de tamaños Como veis son muy parecidas a las que ya os he enseñado, pero esta solo tiene un lado donde vais a poder sujetar la aguja Por lo cual es más para la gente que utiliza la aguja en una posición, para la otra se va a volver un poquito más incómoda a la hora de sujetarlo Vuestro índice no va a tener un espacio donde poder sujetarlo, entonces se puede volver un poquito incómoda A la hora de tamaños, en este paquete tenemos desde la variedad de 3 milímetros hasta 6 Hay tamaños muchísimos más grandes y muchísimos más pequeños, los tenemos desde 0.6 hasta 20 Yo no tengo tan grandes, pero sí que es verdad que tengo estas otras que son de plástico Y estas sí que las tengo en tamaño más grande, las tengo en 7, 8 y 9 Me han venido muy bien a la hora de viajar, las he comprado en España por cierto Podéis ir a cualquier tienda de todo un poco y las vais a encontrar fácilmente Y pesan muy poquito o casi nada, no son para nada grandes Son muy muy fáciles de encontrar y trabajar en ellas Como veis tengo muchísimos tamaños y cada vez que voy a España en vez de llevarme las mías Siempre acabo comprando alguna porque me encanta hacer algún proyecto junto con mi madre Que también está en todo este mundo de costura y demás Las de madera tengo muy pequeñas, desde 0.5 hasta tan grandes como 10 Por lo cual cuando he tenido que hacer algún proyecto de lanas muy gordas Que las vamos a ver ahora mismo las lanas Me ha venido muy muy bien ese tipo de agujas Pero las de madera es muy difícil de dejar que la lana corra Por lo cual cuando no estéis acostumbrados se vuelve un poquito difícil Voy a decir que en este paquete lo que tenéis disponible es más que suficiente para comenzar Pero tenéis que tener en cuenta el tipo de lana que vais a utilizar Y el tipo de proyecto que vais a hacer para la hora de qué tipo de aguja vais a necesitar Eso es una cosa que tenéis que tener muy muy en cuenta Otra cosita que tenemos en este paquete es un medidor Esto puede parecer algo absurdo Pero a la hora de coger una lana y saber qué tipo de aguja deberéis de utilizar Porque hay lanas que vienen con su etiqueta Cuando las he comprado vienen con su etiqueta Pero yo soy una de las personas que me deshago de la etiqueta automáticamente Entonces como veis aquí tengo la etiqueta Puedo ir fácilmente y ver qué tipo de aguja me está pidiendo esta lana En cuanto me deshaga de ese papelito ya no lo voy a recordar Normalmente todo este tipo de lanas que son de otoño e invierno Ahora las vamos a ver en más detalle Piden el mismo tipo de aguja por lo cual es fácil de recordar Pero viene muy bien porque si no tenéis ni idea Sois principiantes y os encontráis con un ovillo Como el que os voy a enseñar ahora mismo que ya no tiene nada Pues os podéis llegar a preguntar como principiantes Y qué tipo de aguja se supone que tenía que utilizar en todo esto Entonces os voy a enseñar ahora mismo que bien viene esta tabla Porque lo que tenéis que hacer es introducirla en diferentes agujeros Hay algunos que es absolutamente claro donde no van Porque son enormes, ¿vale? Y no deberíais de utilizar ese tipo de agujas en un tamaño tan grande Este es el de 4 milímetros Lo que más o menos se supone que deberíamos de utilizar Siempre llaman entre 3 y 4 dependiendo Pero si veis e intento Bueno, esta es un poquito así no muy atadita Tiene un montón de hebras que se han salido Pero si la intentamos poner en uno de 3 Podría ser, sí Pero veis que queda mucho más apretadito Por lo cual quiere decir que cualquier proyecto que vaya a hacer Todo punto que haga va a quedar mucho más compacto Mientras que si utilizáis el tamaño correcto Va a quedar todo más sueltecito Y el punto va a ser más visible También todo depende del proyecto que estéis haciendo ¿Vale? Si lo intento poner en uno más pequeño ¿Puedo utilizar una aguja más pequeña? Sí Pero tengo intención de que se vea el punto Y de que sea bonita la labor Y de que se vea una diferencia Y un algo Pues si utilizo una aguja tan pequeña Como ahora mismo os estoy poniendo el ejemplo De 2.75 Como veis entra Sí podéis trabajar en ella Pero no va a quedar tan bien Como debería ¿Vale? Y eso sería para cualquier tipo de tamaño Mucho más pequeño De la aguja que os pide vuestra lana ¿Vale? Pero viene muy bien esto Así que aprovecharlo Porque os viene en el paquete Bueno Aquí tenemos diferentes tipos de lanas A ver Esto es una de las cosas más importantes A la hora del crochet Ya no son solo las agujas Sino también las lanas Y todo va a depender Del tipo de proyecto que queráis hacer Esta lana es una lana muy muy fina Está hecha de 80% lana Y 20% nilo Viene muy bien para proyectos pequeñitos Ahora que viene la navidad Algo simple Algo chiquitito Luego tenemos esta lana de bebé Que también es muy fina ¿Vale? Para cualquier proyecto de bebé son perfectas Pero de nuevo Como veis ahí pide Una aguja de 3.5 Y esta está hecha de 50% Poliacrílico Y de 50% de poliamérico Luego tenemos una lana Un poquito más otoñal Una lana que está hecha de acrílico Y esta es un poquito más gordita Os va a hacer unos proyectos Pues para hacer unos gorritos Unas bufanas Unas chaquetitas Como digo Un otoño Principios de invierno Proyecto Es muy bueno para este tipo De lanas Y esta pide un tipo de aguja Del 4 Y luego tenemos Una más gordita Esta es más Para comenzar el invierno Sigue pidiendo Una aguja de 4 Pero como podéis ver Es un poquito Más gruesa Si la comparamos Con la mostaza Vais a ver Que aunque no lo parezca Muchas veces Cuando compramos Las lanas por separado No vemos la diferencia Pero se puede ver Que es casi El doble de grosor Por lo cual Quiere decir Que el punto Va a quedar un poquito Más comprimido Y que la labor Pues va a ser un poquito Más calentita Y más De invierno Vamos a decir ¿Vale? Pero bueno Estas dos pueden ser Muy otoño Invierno Mientras que la que tenemos aquí Esta es 100% De invierno ¿Vale? Esta 60% De acrílico Y como veis Es muy muy gordita Y es absolutamente De invierno O sea A nadie se le ocurriría Hacer un proyecto De otra época del año Con este tipo de lana Y esta pide una aguja Más gordita Entonces como veis Estas yo diría Que son unas lanas Más de veranito ¿Vale? O primavera Verano Aquí tenemos Algo que podría ser Primavera Otoño Un poquito rozando El invierno Pero nada muy gordo Nada que os vaya a abrigar mucho Pero son las lanas Más comunes Y luego está esta Que es absolutamente De invierno Entonces esta ya sí Que sería para proyectos Con agujas Más gorditas ¿Vale? Vamos a poner a un lado Las lanas Y vamos a ver Qué más nos trae este paquete Bueno Nos trae Un metro Este metro a mí me encanta Porque está en Pulgadas Y está en centímetros Viene muy bien Porque muchos de los proyectos Que vais a encontrar online Sobre todo si solo leéis el patrón Os va a venir de repente En pulgadas Y vais a decir Yala cuánto se supone Que debo de saber yo Que son estos inches Estas pulgadas ¿Qué hago? Entonces por ejemplo Si os dicen cinco Podéis girar el metro Y ver que son Entre unos doce y medio Y trece ¿Vale? Luego tenéis Estas tijeras de lana Tengo que decir Que me encantan Porque son unas tijeras Que son Muy muy afiladas Por lo cual van a cortar Muy limpia Vuestra lana ¿Podéis utilizar otro tipo de tijeras? Sí Estas os vienen En el paquete Y la verdad Es que Hacen que la lana Quede Totalmente Limpia Y a la hora De trabajar en otro proyecto Pues no os vais a encontrar Estos hilitos Así soltados Como el que os he enseñado antes Otra cosa Que vais a necesitar Son las agujas de lana Vamos a ver Las vais a encontrar En plástico Y las vais a encontrar En metal A mí no me gusta Trabajar con las de metal Siento que las de plástico Pues corren A lo largo de la labor De la lana Mucho mejor Que haría una de metal Muchos de los proyectos Los vais a poder cerrar Con vuestra propia Aguja de coser No vais a necesitar Esta Pero Si que es verdad Que Pues para cuando queráis Tapar Un cierre Y que no se vea Lo vais a necesitar Y luego tenemos Los ganchitos Estos ganchitos Yo los compro En paquetes De cientos Tengo que decir Que me ayudan muchísimo A la hora De contar puntos A la hora De juntar patrones Y a la hora De separar secciones Os voy a enseñar aquí Una labor En la que He estado trabajando Y vais a entender Un poquito mejor Lo que os digo Lo que os voy a enseñar Ahora mismo Es la manga De uno de los trabajos Que he hecho Cuando lo terminé Una lana y otra Porque la lana cede Los tamaños Eran diferentes Entonces Utilicé estos ganchitos Tanto para contar Las vueltas Y asegurarme De que había hecho Las mismas vueltas Para juntar las lanas Y para estirar la lana Porque como digo Una manga era más larga Que la otra Otro tipo de gancho Que vais a encontrar Es este de metal Este se utiliza más Cuando se hace punto Que cuando se hace crochet Porque labores de puntos Son más fáciles De que os hagan Separar puntos Y tengáis que sacarlos De la aguja Y seguir trabajando Y luego volver a ello Sobre todo cuando Hacéis hacido chaquetitas Y cosas así Entonces Viene bien tenerlo Pero No es algo necesario Para crochet Y luego yo tengo Estas otras pincitas Que también he comprado Pues en la tienda De todo un poco Y me gustan mucho A la hora de que Tengo que coser Porque igual que utilizo Los otros ganchitos De plástico Cuando estoy cosiendo Para unir la labor Muchas veces Tengo que ir quitando Ganchitos Y pues la lana Se puede mover Y os podéis confundir Entonces viene muy bien Poner este tipo de pincitas En su sitio Podéis aseguraros De que podéis quitar Ese otro ganchito Y luego ir moviendo Esa pinza alrededor Asegurándoos De que la lana No se va a mover La labor ¿Vale? Entonces Este es Todo lo que entra Dentro del paquete Lo podéis comprar Todo por separado Sí Yo os recomiendo De que viene muy bien Tener un paquetito así Porque pues todo está Juntito Organizado En su sitio Y os va a dar Todo todo lo que necesitáis Para los proyectos Que vais a hacer Voy a estar compartiendo Muchos vídeos con vosotros Con diferentes pasos Así que no os olvidéis De suscribiros No os olvidéis De ver el siguiente vídeo Que está por venir Y os veo en el próximo Chao